Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Una oportunidad para conversar sobre un tema vital para el proceso y el desarrollo de nuestra niñez. Hoy celebrando precisamente los 30 años de aprobación del convenio sobre los derechos del niño y la niña. Pues con nosotros para hablar de este importante tema se encuentra la compañera Isaura Chavarría, quien es diputada y además integrante de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional. Diputada, compañera, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar en el canal que ven las y los nicaragüenses, este canal parlamentario. Y qué mejor este día que ya a un día de la celebración, de recordar 30 años de esta convención internacional de la niñez. Y un día importante hoy, 19 de noviembre, que también se conmemora a nivel internacional el Día de la Lucha por la Prevención del Abuso Sexual de la Niñez. Y creo que es parte, digamos, de este componente que tiene la Convención Internacional de la Niñez, que es un tratado de los más importantes, un tratado que recoge todos los derechos de la niñez, de la adolescencia. Ok. Y en ese sentido, consultarle un poquito, discúlpeme que le interrumpa, para que nuestra audiencia tenga en contexto un poquito de lo que implica este convenio, ¿nos podría explicar qué es la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña? Sí, efectivamente, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, de los niños y de las niñas, es un tratado internacional que recoge en materia de derechos, para todos esos derechos que tiene la niñez, valga la redundancia, es la Carta Magna Internacional, podríamos decir, que en materia de derechos sociales y el instrumento jurídico, ¿verdad?, que ha sido el más consensuado a nivel de las Naciones Unidas. Cabe decir que la Convención sobre los Derechos de la Niñez fue, digamos, fue aprobado, fue adoptado por las Naciones Unidas, un 20 de noviembre de 1989, y fue ratificado por nuestro país, que fue uno de los primeros países en ratificarlo en 1990. Así es que parte, digamos, de esta convención, que tiene que ver con que recoge los derechos de todos, los niños y de todas las niñas, independientemente de la edad, independientemente del sexo, el niño sin distingos, ¿verdad?, de colores políticos, religiosos, ideológicos, del niño de la ciudad, del niño del campo, del niño y la niña con discapacidad, del niño y de la niña que están en condiciones vulnerables, en situaciones de pobreza, en distintas circunstancias. Creo que es uno de los convenios que recoge todos los derechos que tienen los niños y las niñas y los adolescentes en el mundo, ¿verdad?, y particularmente, pues, en nuestro país. Y entendernos dentro de esta lógica, diputada, para analizar y conocer un poquito cómo podríamos decir, pues, que en estos 30 años la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña ha sido fuente o principal inspiración de derecho para todos los códigos, leyes de niñez, familias, que se han aprobado en este país. ¿Cómo podríamos entender a este convenio dentro de esa dinámica que le planteo? Sí, efectivamente, el Estado de Nicaragua, por medio de la Asamblea Nacional, ha retomado, digamos, ese compromiso, ha traducido, podríamos decir, la Convención de la Niñez, de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en leyes. En leyes importantes en nuestro país, como el Código de la Niñez y la Adolescencia, que incluye ahí políticas de atención integral, que recoge y que contiene los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos sociales, y el Código de la Familia, que también contempla una serie de elementos, de componentes, para restituir estos derechos de la familia, de la niñez, de la adolescencia. ¿Le podríamos decir que en Nicaragua la constitución política de nuestro país, el Código de la Niñez, de la Adolescencia, el Código de Familia, son esos grandes componentes, esos grandes elementos que contemplan los derechos, la restitución de los derechos que han sido traducidos en programas, que han sido traducidos en todos esos servicios, que a través de las instituciones del Estado, son los que se revierten en beneficios a todos los protagonistas de nuestro país. Y dentro de esa dinámica, entender un poquito este proceso de avances que se han garantizado a partir de este convenio sobre los derechos de la niñez, le consulto a partir de los principios por los que se rige precisamente la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Yo sé que más o menos usted ha venido explicando sobre esta línea de trabajo, pero identificarlo de forma puntual para que podamos entender algunas políticas que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha realizado y ejecuta como parte de su proceso de restitución de derechos. Le consulto, ¿cuáles serían algunos de los principios por los que se rige esta Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña? Sí, creo que es importante compartirle a la población, a las familias nicaragüenses que esta Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña se rige por cuatro principios fundamentales, que son y han sido retomados también desde nuestras leyes, desde la Constitución en nuestro país, tiene que ver con el principio de la no discriminación. O sea, ningún niño o niña adolescente puede ser o debe ser discriminado por distintas razones de raza, de sexo, decíamos, de credos políticos, religiosos, del Estado de los niños. Y ha sido un esfuerzo por el cual nuestro gobierno, desde el modelo de participación, de complementariedad, pues ha venido trabajando alrededor de una serie de programas que tienen que ver con la atención a la niñez, con la no discriminación a la niñez, con la inserción de los niños en los distintos programas que vamos a ir compartiendo, pues porque es importante compartir todo lo que en materia de restitución de derechos para los niños y niñas ha asumido nuestro gobierno bajo esa responsabilidad. Y el otro principio tiene que ver con velar siempre por el interés superior del niño y de la niña. Es decir, que dentro de las políticas que se definen, dentro de proyectos o programas que se formulan, que se aprueban, desde el gobierno central, desde los gobiernos locales, pues debe estar siempre prevaleciendo la atención, la inclusión, la incorporación de nuestra niñez, de los adolescentes en nuestro país. Y el otro principio tiene que ver con el derecho a la vida, con el derecho a la protección, con el derecho al desarrollo. Y creo que en este tema también se ha trabajado mucho alrededor de distintos programas que se han venido implementando, es decir, desde el sistema de salud. La atención a los niños, es decir, las jornadas populares de salud para evitar enfermedades de los niños, desde la desparacitación a los niños, ¿verdad? A los niños, a las niñas, y todos esos programas que apuntan a contribuir a la mejora, digamos, y a la atención de sus enfermedades y además de su desarrollo, porque tiene que ver esto mucho con qué hacemos para el desarrollo integral, el desarrollo físico, emocional de los niños y de las niñas, la lactancia materna. Y ahí usted mencionaba un aspecto muy importante, discúlpeme, aquí le asalte la palabra, pero es con este derecho a la vida. Realmente cuando hablamos de esto, pareciera ser una cuestión muy holística y con factores reales bastante poco determinables. Sin embargo, cuando lo vemos en el ejercicio del proceso de restitución de derechos, quisiera sin ánimo de salirnos del tema, solo mencionarlo como una referencia, y es la reducción de la muerte infantil y materna, en este caso a través de las casas maternas, que es una estrategia de salud pública, pero que sin duda se traduce en eso que usted estaba mencionando, el derecho a la vida. Discúlpeme que le haya... No, definitivamente sí. Ha sido un compromiso de nuestro gobierno, el Comandante Aníbal, de la compañera Rosario, de definir programas que vayan a atender a la mujer, y al niño desde que está en el vientre, desde que está por nacer. Entonces, cómo atender previamente a la mujer desde su periodo prenatal, y cómo crear condiciones en el país. Creo que dentro de los países que tenemos de este continente, Nicaragua, ha sido un ejemplo de cómo el gobierno ha invertido en la construcción de casas maternas, en la habilitación de casas maternas, equipamiento. ¿Y lo que significa en la vida? Para que ahí atendamos, se atienda a las mujeres que llegan, que solicitan el servicio, o que llegan a través también de esta promoción que se hace desde las comunidades, desde las redes, de las parteras, desde las redes, de las redes de los brigadistas de salud, desde la comunidad, para que las mujeres puedan optar, accesar, acceder a esos espacios que se les brindan las mejores condiciones, la mejor atención. Ahí se cuenta con la atención de las enfermeras, de médicos, de educación, de formación también, de la parte nutricional. Y el encuentro que realizan entre ellas, en pantalla ahora mismo, estamos viendo ese encuentro que es el compartir. Vaya, porque también se da un encuentro y ahí sale un niño también, dentro de ese acompañamiento que dan las familias. Así es. Y ahí se les promueve, a través de toda esa parte de las charlas, de la capacitación a las mujeres, cómo van a atender a sus niños, posteriormente que ya se los llevan a sus casas. Porque es todo el trabajo, toda la ruta que hay que seguir para acompañar a la niñez en su proceso de formación, de desarrollo. Desde el nacimiento. Infantil desde el nacimiento. Y hay algo que también quisiera hacer énfasis, que es a través de las casas maternas y estos partos que son ahora naturalizados. Junto a eso, la mamá también tiene su parto y posteriormente es reconocido bajo inscripción de partida de nacimiento el niño o la niña, inmediatamente. Es decir, ya no estamos frente a una realidad que vimos durante 16 años que nacían los niños y estaban en una especie de subregistro. Ah, sí. Y eso es importante también, el parto humanizado. ¿Verdad? El parto en el que se le da la mejor atención para que ese niño nazca ¿Verdad? En mejores condiciones. Y luego, toda la preparación que lleva la mamá para todo el proceso de formación de la niñez, tanto en la parte, digamos, afectiva, cognitiva, psicológica, etcétera, etcétera. Es toda una formación que te decía, es increíble como en nuestro país 109 ya casas maternas en todo el país están plenamente equipadas y desarrollando todo ese proceso para la atención a las mujeres que necesitan esa preparación, ese acompañamiento. El acompañamiento del gobierno porque prácticamente nosotros vemos como el gobierno se ha preocupado y está ocupado en todo este tema que tiene que ver con que el niño se desarrolle y nazca en las mejores condiciones para la vida. Y que sin duda alguna es que se entienda, ¿no? Cuando decimos derecho a la vida entenderlo desde esa perspectiva práctica. Cuando hablamos de restitución de derechos no hablamos de una cuestión legislada y a partir de eso engavetada. Así es. Así es. como durante 16 años efectivamente estuvo. Creo que sí se legisla para que hagamos efectivo todo lo que legislamos, que se traduzca eso en programas sociales que beneficien, ¿verdad? Y donde el protagonismo, porque nosotros vemos ahí el protagonismo de las mujeres haciendo propia, haciendo suya, ¿verdad? todo el trabajo y el rol que tienen que asumir. A 30 años precisamente de la celebración de la aprobación del convenio sobre los derechos de la niñez, diputada, tenemos que hacer nuestra, la primera pausa de este programa. Sin duda alguna, muy interesante esa perspectiva que usted plantea. Me quedo con esa palabra, derecho a la vida. En ella encierra muchos procesos, pero que se entienden a través de los procesos de restitución de derechos. Mencionábamos un caso, las casas maternas, pero entiendo que hay cuestiones más puntuales sobre las cuales podríamos descansar en nuestro siguiente bloque y continuar, ¿no? Facilitando a nuestra audiencia lo que significan 30 años de la aprobación de la convención de los derechos de la niña y el niño. Breve pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Continuamos conversando y conociendo lo que significa la celebración de los 30 años de aprobación de la convención sobre derechos de la niña y el niño. Con nosotros la compañera Isaura Chavarría quien es diputada ante la Asamblea Nacional y además integrante de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia. Diputada, pues antes de irnos a la pausa empezábamos a mencionar algunos de esos programas que ha hecho tangibles el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de los cuales lo entendemos en principio como restitución de derechos pero que también se materializan en el terreno a partir de esta legislación y estos derechos restituidos de nuestra niñez mencionábamos las casas maternas a partir de ese derecho a la vida que usted mencionaba que otros programas que otros proyectos Hablamos también del derecho que tiene la niñez a la participación a ser escuchado esto creo que es un elemento importante porque a la niñez con base a lo que se aprobó en la convención los niños verdad son las niñas son sujetos de derechos son sujetos sociales y el niño y la niña tiene esa facultad y tiene ese derecho a participar a ser escuchado a ser protagonista digamos de todos los programas y acciones que hacemos desde cada una de las instituciones desde cada uno de los poderes también del Estado entonces la niñez no es ahora como el sujeto solo de protección sino el objeto porque antes era el objeto de protección ahora es el sujeto que tiene derechos que deben de ser tomados en cuenta y que deben de participar el niño tiene derecho a participar a opinar a que se le escuche a tomar decisiones a ser responsable también parte de la formación es de cumplir con deberes y derechos tiene derechos pero también tiene deberes que cumplir y eso es parte digamos de la formación que tenemos que ir construyendo en la niñez y en la familia y decíamos también que parte de todo este esfuerzo que se viene haciendo están los CDI los niños que están también en los CDI 270 centros de desarrollo infantil CDI que tenemos en este país centros de desarrollo infantil que también han sido dotados han sido equipados ahí los niños reciben la atención desde los cero a a a tres años luego reciben la educación inicial de tres años a cinco años etcétera van en esas etapas de acuerdo a su desarrollo y con personal que ha sido preparado personal educadoras que han sido capacitadas que han sido preparadas en conocimiento en metodologías en pedagogía y ahora pues también el dominio es importante el dominio de la neurociencia de la neuroeducación para conocer cuál es el proceso de desarrollo infantil el proceso de desarrollo de la niñez que pasan por distintas etapas el niño que de cero a tres años tiene sus distintas etapas que tienes que desarrollar tanto la parte cognitiva habilidades destrezas prepararlo también para la vida prepararlo para que ellos ya vayan a adaptarse a la otra etapa de su vida que es el preescolar que es la educación inicial donde ahí se continúa preparando toda la parte cognitiva la parte emocional verdad y la parte de desarrollar toda la parte de las potencialidades que tienen que ver con todo ese desarrollo de su cerebro el cerebrito se va transformando en la medida que vas estimulando en la medida que se estimula al niño desde la primera infancia desde cero a tres años que es la labor que realiza tanto la educadora en escuela o en el centro de desarrollo infantil como en la familia importante el papel que juega la familia desde la formación por eso es que desde el programa amor para los más chiquitos y la más chiquita que es un programa que también restituye derecho a la familia se han elaborado se han construido una serie de cartillas que se han llevado a las familias se les ha compartido a la familia y ahí aparece información mucha información que se le da a la mamá se le da al papá se le dan a los tutores a los abuelitos que viven en las casas con los niñes para darle información alrededor de la crianza de la crianza de cómo criar a sus hijos con amor con cariño con respeto a sus derechos entonces creo que estos centros de desarrollo infantil han jugado un papel muy importante en digamos todo ese proceso de desarrollo psicológico cognitivo de nuestra de la niñez y que sin duda alguna también facilitan ese desarrollo que necesitan nuestros bueno niñas niños y adolescentes consultarle a partir también vemos en pantalla hermosos parques que en principio facilitan ese proceso de interacción de reconciliación de entendimiento entre toda la familia en general pero también que vaya pues se prioriza a la niñez entender cuán importantes son estos espacios públicos gratuitos y que se están desarrollando en todo el territorio nacional pues para que precisamente nuestra niñez pueda desarrollarse en entornos sociales en entornos amigables en entornos pacíficos en entornos vitales pues para su desarrollo como seres humanos como entendemos esa dinámica de parte del gobierno de reconciliación y unidad nacional diputada si creo que esto es parte también de los compromisos de nuestro buen gobierno de crear estos espacios para la recreación sana y saludable de la niñez ok de los niños de las niñas y que mejor ver a estos niños jugando el niño que no juega no es niño ¿verdad? y de igual manera vemos como la familia se involucra comparte toda esa alegría y es parte de la alegría de vivir en paz ¿verdad? porque digamos todo ese esfuerzo que se hace para construir estos centros de recreación estos parques para la diversión de la niñez es con ese propósito de que además el niño desarrolle esas capacidades esas potencialidades pero que además interactúe ¿verdad? con la familia en estos espacios es parte también de la formación integral de la niñez ¿verdad? y de igual manera los adolescentes tienen sus espacios a través del deporte a través de juegos que también son espacios que se han construido y que se han preparado para para el disfrute de la niñez de la adolescencia creo que uno de los programas tan importantes que tiene que ver con la restitución del derecho a la recreación ha habido digamos mucha inversión por parte de nuestro gobierno a nivel central a nivel local y nosotros vemos al municipio que vayamos nos encontramos nos encontramos un centro multiuso podríamos decir en algunos lugares donde ahí se juega deporte está a la par los centros de recreación están los juegos infantiles etcétera etcétera y lo vemos en todo el país eso hace 15, 16 años cuando se veía que la familia podía ir a un par que podía ir a un centro de recreación con sus hijos y de manera gratuita que es lo otro más importante porque podías ir a un centro de recreación y tenías que pagar y el padre de familia si no tenía como pagar pues el niño estaba nada más observando que otros niños jugaban entonces creo que eso es lo bonito lo que fortalece y lo que motiva y estimula a las familias para trabajar y creo que parte también de ese compromiso que ellos se sientan protagonistas de que todos esos programas ellos son los protagonistas la niñez la familia en todo este que hacer que hace nuestro buen gobierno y que sin duda es dentro de eso que usted plantea discúlpeme quisiera mencionar algunos programas que también son emblemáticos pero que sin duda alguna al escuchar como usted explica esta postura del gobierno de reconciliación unidad nacional entendemos el detalle el amor para los más pequeños por ejemplo entender también lo que significa la inclusión a través del programa amor que significa y como podemos entenderlo desde esa perspectiva de cuido porque son en principio protección claro obviamente hay niños niñas que tienen un nivel de vulnerabilidad mayor que otros que tal vez por cuestiones o circunstancias de la vida no se desarrollan en un entorno biológico natural pero que también cuentan con el apoyo del gobierno de reconciliación unidad nacional programa amor y programa amor para los más chiquitos en materia de salud si en este tema el programa el programa amor para los más chiquitos y chiquitas es un programa que ya tiene un buen rato de venirse trabajando desde los programas desde el ministerio de la familia verdad porque tiene que ver mucho como desarrollamos toda una estrategia de atención a la niñez con propósitos muy claros decir cómo enseñar a la familia cómo construir en la familia una cultura distinta del modelo de crianza de criar a los niños con amor porque prácticamente el niño dependiendo a veces las condiciones o las situaciones vive mucha situación de estrés de violencia de maltrato físico psicológico y es posible que en todo este esfuerzo que se haya hecho o se continúa haciendo se trata de que la familia de que el papá de que la mamá desarrolle un modelo de crianza distinto al que aprendimos en otras épocas que era a través del castigo físico que el niño aprendía sin embargo la cultura la enseñanza de trabajar con amor de enseñar de criar con amor con cariño con comprensión con respeto porque ese es otro elemento el respeto digamos a los derechos que tiene el niño a jugar el derecho que tiene el niño a opinar o a preguntar porque antes ni eso tenía derecho el niño ni de preguntar porque todo lo hacía el adulto todo lo decía el adulto lo decidía el adulto ¿verdad? entonces creo que todo el esfuerzo que se hace de este programa tiene que ver con toda esa capacitación formación que se le está compartiendo a la familia por eso te decía que hay una cantidad de cartillas que se han elaborado que se han trabajado para que desde la promotoría solidaria ¿verdad? en las barrios en las comunidades ahí están los jóvenes que eso es lo bonito ¿verdad? como el joven en esta relación intergeneracional del joven con los adultos contribuye ¿verdad? a comprender a que haya mayor comprensión de cómo tratar de cómo formar de cómo educar a sus hijos entonces hay todo un esfuerzo aquí ha habido digamos miles de millones de cartillas y de igual manera se ha llegado a más de dos millones de familias de madres de padres de familia para trabajar en este sentido y eso tiene que ver claro con la formación de valores de valores de respeto de cariño de solidaridad ¿verdad? y de trabajar también el tema de la armonía familiar ¿verdad? cómo resolver los conflictos ¿cómo contribuís desde que esas situaciones se dan en el hogar cómo el padre y la madre de familia contribuyan a que no se generen mayores conflictos de que haya digamos mayor convivencia mayor fraternidad solidaridad y lo que significa también por ejemplo en el ministerio de salud de este programa que también atiende de forma clínica a que haya niñez que tiene algún tipo de discapacidad pero también interactuando el ministerio de la familia y el ministerio de educación consultarle un poquito lo importante que esa atención que se brinda por ejemplo en colegios especializados con la niñez que tiene bueno que padece algún tipo de discapacidad si efectivamente también el ministerio de salud ha creado condiciones en unidades de salud para la atención de todos aquellos niños que en algún momento se identificaron con el programa Todos con Vos tal vez recordar todo un esfuerzo que hubo del gobierno con la colaboración y la solidaridad de los médicos cubanos que visitaron los lugares más recónditos de nuestro país las comunidades más lejanas de nuestro país ahí estaba la juventud ahí estaban los médicos ahí estaba la comunidad buscando identificando a todos esos niños y niñas que habían estado y que habían sido prácticamente excluidos desde su familia excluidos con problemas difíciles con problemas de discapacidad de todo tipo que pudo haber sido retardo que pudo haber sido discapacidades auditivas visuales psicomotoras etcétera y que efectivamente todo el esfuerzo que hizo nuestro gobierno verdad por identificar y luego tener toda esa información y ahora llegarle con programas es parte de esa restitución de derechos todos los niños que se les han dotado digamos de atención en estos centros que tiene el ministerio de salud y también de se les ha dotado que decir de sillas de ruedas que ahí están siempre el acompañamiento a través de estos programas y digamos de aparatos de audición a través de las clínicas y la inclusión y la inclusión que eso es importante la inclusión los niños participando de manera natural y en todos los programas que que trabaja el gobierno en el deporte en la cultura nosotros lo vemos en el deporte en la cultura en los centros educativos el ministerio de educación tiene una cantidad de centros educativos en todo el país atendiendo a más de 3.000 niños y niñas con discapacidades físicas motoras con autismo etcétera etcétera y que son parte de todos estos programas parte de la inclusión ¿verdad? en uno de los principios se llama la no discriminación es la inclusión de todos estos niños con discapacidad y que sabemos que tienen muchas potencialidades mucha inteligencia mucha inteligencia múltiple podríamos decir porque ahí vemos a niños que bailan vemos niños que cantan vemos niños que juegan que hacen deporte que hacen cultura entonces creo que una de las mayores digamos de mayores trabajos de restitución de derechos es con este segmento que por años había sido excluido había sido discriminado y decíamos desde su familia sin embargo ahora el gobierno acompaña con distintos programas para desarrollar también todas esas potencialidades todas esas capacidades y que el niño se sienta incorporado en la vida social en la vida comunitaria integrado total y plenamente esto es parte también de lo que se entiende dentro de la convención sobre los derechos de las niñas pero no visto desde la perspectiva holística en la que está escrito en un papel sino ya escrito en el corazón de las familias ya esto en toda esa constelación de los programas traducida la convención sobre los derechos de la niñez en esa constelación de programas sociales de esos programas económicos verdad que ha desarrollado que viene desarrollando el gobierno y que lo vemos en la práctica que no son teorías o sea porque están escritos los artículos en los convenios en la convención están escritos como están escritos en todas las leyes en el código de la niñez en el código de la familia pero que ahora lo vemos en la práctica o sea que es una realidad que no es demagogia lo que lo que lo que estamos diciendo sino que estamos haciendo la sinergia verdad de lo que está escrito con lo que estamos haciendo en la realidad en la realidad en la práctica cotidiana porque eso lo vemos todos los días nosotros vamos a los centros de salud y vemos los niños que están siendo atendidos con calidad con calidez porque al final todo esto está interrelacionado del plan nacional de desarrollo humano que el centro es la familia que el centro es la niña que el centro es el niño el adolescente el adulto mayor etcétera entonces desde ahí desde esa perspectiva se trabajan los programas y los proyectos tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera que continuáramos entendiendo lo que significan 30 años de celebración del convenio de los derechos de la niña y el niño una conversación muy amena ya volvemos Gracias por ver el video. 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 a todos los programas que son parte de esa inclusividad, estos niños y estas niñas. Y de igual manera todo el respeto que se tiene también por todas sus formas de organización, por toda la cosmovisión, por la cultura, por toda la parte cultural, étnica, multiétnica. O sea, digamos, existir el hecho de que exista ya un subsistema de educación de la costa caribe, de la región caribe, que trabaja un currículum, que trabaja metodología, que trabaja material educativo, que trabaja libros de texto adaptados, digamos, a toda esa parte cultural que tienen los niños, multiétnica, multicultural. Creo que eso es una de las, digamos, mayores restituciones de derecho que han tenido los pueblos originarios y afrodescendientes de Caribe Norte y Caribe Sur, con todos los programas que ahí se han venido trabajando, con todo el acompañamiento que nuestro gobierno ha venido realizando en materia de salud, de la atención en educación, de programas adaptados también a las distintas discapacidades que tienen niños y niñas. Nosotros podemos ver cómo en las escuelas se han preparado a los maestros, no solamente, digamos, en materia del idioma que hablan, sí también se les ha dotado de herramientas, de equipamientos para que los niños también con discapacidades puedan desarrollarse. y creo que la región de Caribe está siendo privilegiada, podríamos decir, y creo que tiene que ser el orgullo de las y los nicaragüenses como los niños participan, se involucran, se incluyen en todos los programas sociales, en los programas económicos, que mejoramiento de escuelas, por ejemplo, que eso tiene que ver mucho con las condiciones pedagógicas que le podamos ofrecer a la niñez para que puedan desarrollar, digamos, desarrollarse en espacios más tranquilos. El tema, digamos, de carreteras, que también eso tiene que ver mucho con el mejoramiento de condiciones de vida, de salud de las familias de estos pueblos que fueron relegados, que fueron excluidos por años. y que solamente a través del gobierno del Frente Sandinista, a la cabeza del comandante de Aníbal, la compañera Rosario, es que se han restituido prácticamente casi todos los derechos de los niños y de las niñas, y que esos son los retos que tenemos. Tenemos grandes retos, desafíos, que es decir, de desaprender muchas cosas culturales, no todo lo vamos a lograr en corto tiempo, y creo que ese es el trabajo que tenemos que seguir construyendo y realizando, construyendo una cultura de paz, una cultura de convivencia, cultura de amor, de respeto, de cariño, para poder seguir trabajando con la niñez, que se lo merece, y que es parte del compromiso que tiene nuestro buen gobierno, que tiene el Frente Sandinista con la niñez, para seguir fortaleciendo esta convención desde la práctica cotidiana, desde todo el quehacer, desde nuestras instituciones de gobierno, desde todo el Estado de este país. Y conocer dentro de esa dinámica que usted plantea, encuentros con la población y demás organizaciones sociales y gubernamentales, que procuran también garantizar la protección de nuestras niñas, cómo entendemos esa sinergia que se crea, a nivel en principio interinstitucional, es muy fácil verlo, porque vemos al Ministerio de la Salud, al Ministerio de la Familia, al Ministerio de Educación, a las alcaldías, a los gobiernos territoriales, o los gobiernos regionales, y es más fácil identificarlo, porque son los líderes naturales, o los líderes que la comunidad o el pueblo tiene, tiene y se identifican dentro de esa dinámica, pero no son los únicos que trabajan dentro de este quehacer. También hay actores sociales que se involucran, ¿cómo se da esa sinergia y cómo se entiende en el terreno la aplicación de esta sinergia, hecha ya una práctica común por parte del Gobierno de Reconciliación, Unidad Nacional, el diálogo para entenderse con las comunidades? Es que, bueno, creo que parte de toda esta sinergia que decías, entre las instituciones, pues es que es parte de las relaciones entre todas las instituciones para trabajar desde los distintos programas, la atención y el acompañamiento a la niñez, pero importante también todo el esfuerzo que se hace desde la comunidad, desde la familia, desde la escuela. Es decir, aquí hay una serie de experiencias que podemos valorarlas de muy positiva, como ese trabajo que hacemos en la escuela con el acompañamiento de los maestros, de los padres de familia, esos encuentros que se hacen en las escuelas con los padres y madres de familia, es parte también de esa construcción y trabajar el tema de los valores. las familias también en las escuelas de valores que se hacen en las comunidades, que se hacen en el barrio. Formación, construir toda una cultura distinta de respeto, de trabajar con la niñez, de la formación, de la educación, de la crianza, de los hijos, de respetar sus ideas, de respetar y de formar también en la parte de la responsabilidad que tiene el niño y la niña. O sea, el modelo de responsabilidad compartida que tenemos entre el gobierno y la familia y la comunidad, también eso tiene que traducirse, trasladarse a la niñez. Como además de que tengo derechos, tengo también deberes que cumplir en mi escuela, en mi familia, en la comunidad y construir todo ese ambiente de tolerancia, ese ambiente de relaciones fraternas, de relaciones de respeto. Creo que es parte de toda esa sinergia que se construye entre los programas que hace el gobierno, desde la educación, desde las familias, desde la comunidad, desde la escuela, para seguir trabajando en esa formación sólida de la niñez. Diputada, no me resta más que agradecerle el tiempo, pues ya nos ha alcanzado. Sé que hemos hablado bastante y sin duda alguna me queda claro que podríamos conversar por más tiempo, aunque creo que abordamos temas torales dentro de este proceso de festejos de los 30 años de aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Diputada, de mi parte no tengo más preguntas, pero si usted quiere compartir algo con nuestra audiencia, tiene las cámaras del canal parlamentario un minuto para hacer. Bueno, agradecer el espacio y compartir que tenemos un enorme compromiso, tenemos un enorme desafío las y los nicaragüenses, desde este parlamento también tenemos ese compromiso para seguir conmemorando esta Convención de los Derechos sobre la Niñez. Vamos ya entonces a rumbarnos a 31 años que tiene que ver con más restitución de los derechos de las niñas y de los niños, de seguir trabajando ese compromiso que tiene nuestro país, que tiene nuestro gobierno para seguir construyendo esta Nicaragua, este mundo de paz, de tranquilidad, de fraternidad, de cariño, de armonía, de reconciliación entre las familias para trasladar y para crear una Nicaragua mejor para la niñez y para la adolescencia de nuestro país. Muchísimas gracias, diputada, y a usted que esté en su hogar, muchísimas gracias también por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, del canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes el Mermar, si les esperamos en una nueva edición. ¡Gracias! ¡Gracias!